¿Cuáles son las expectativas con respecto al encuentro de mujeres que tendrá lugar en el CESAR? Bueno, siempre nosotros tenemos una mirada sobre toda realidad, en última instancia, que sea de esperanza. Nosotros esperamos que si vienen tantas mujeres, puedan tener frutos y conclusiones que ayuden. También tenemos nuestra preocupación, porque en otras ediciones, en otras ciudades, ha habido desmanes, insultos, una intolerancia. Bueno, creemos que eso, esperemos que aquí no pase y que se pueda ir madurando, ¿no? Para que podamos convivir pacíficamente, donde todas las realidades se puedan expresar, pero en el respeto mutuo. Porque la violencia, tanto verbal como psicológica como física, no ayuda, ¿no? Ni es el camino para una convivencia pacífica, ¿no?